Blanquita se inspira en el caso Spiniak, uno de los mayores escándalos en Chile en los últimos años. Una red de pedofilia y prostitución infantil dirigida por un poderoso empresario. Todo el mundo cree en ti. El director, Fernando Gussoni, investigó a fondo todas las fuentes y quedó fascinado por su testigo clave, Gemabueno. En ella se basa Blanquita. Aquí fue la última vez que viste a Margarita con vida. Acabó el mismo, cuatro. Blanquita reconoció al senador Enrique Vázquez. Es imposible, si yo conozco mucho a Enrique, Enrique no. ¿A usted también se la violó? Una joven con una niña que ha sufrido maltrato y abusos. Después de unos años regresa a la casa de acogida tutelada por un sacerdote sin recursos. Tú confías en esta niña, ¿no? Está dispuesta a someterse a todos los peritajes necesarios. Su denuncia de desapariciones y prostitución infantil dividió a la opinión pública y de algún modo se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Todos los peritajes dicen violación reiterada. Sí, lo que pasa es que este niño es un envase manual. Tiene cuerpo, pero está molido, destruido por dentro. Este niño no es capaz de enfrentar un proceso judicial. Le he traído muchos cargos, muchas veces y siempre es lo mismo. Presionados desde todos los ámbitos, el político, la prensa sensacionalista, la iglesia, el sistema judicial, surgen las dudas. Senador, usted nieve los cargos. Esto es un complot político. Él está mintiendo. Ustedes son responsables de la impunidad de los violadores. El director no juzga a sus protagonistas, nos presenta los personajes y los hechos y nos coloca en un lugar incómodo. No todo es blanco o negro. No quiero seguir. Van a matar a la niña, no van a matar a la niña. No va a pasar nada. Nos obliga a posicionarnos y ponernos en el lugar de los protagonistas. Se están mandando mentiras, ¿verdad? Eres como el diablo vendiendo cruces. Pero tal vez mi gente me tiene esto. Laura López da vida a Blanquita. En ella recae el peso de la película. Borda un papel complejo, construido por sus miradas y sus silencios. Alejandro Goy, con el que había trabajado en sus anteriores películas, aporta dureza y aplomo a su personaje. Y está perjudicando a la iglesia y eso yo no te lo voy a permitir. Fernando Gutzoni mantiene el tono seco y austero. Su preocupación por los temas sociales. En Carne de Perro abordaba la historia de un torturador de la dictadura de Pinochet que intenta darle un nuevo sentido a su existencia. Jesús, también basada en hechos reales, sigue a un joven en busca de su identidad y se pregunta hasta dónde es capaz de llegar un padre. Esto es muy difícil, muy fuerte. Pero lo importante es que se haga justicia, no es cierto. Impactante, oscura y perturbadora, Blanquita hace una interesante reflexión sobre la doble justicia, la doble moral y el significado de la verdad, la ética y la corrupción del poder. Las buenas mentiras se arman con verdades.